En Buin se implementará por primera vez el voto electrónico para la elección de proyectos comunales. Se trata de un moderno sistema que garantiza rapidez y transparencia. Este domingo la comunidad aprobó el mecanismo. Reviso y acepto mi voto. Y sale la papeleta que va a la urna. Así de sencillo. Es la nueva modalidad de voto electrónico que se implementará por primera vez en la comuna de Buin. Los propios vecinos decidirán en qué se invierten los dineros municipales a través de un mecanismo rápido y seguro. Yo opino con mis 16. Presupuesto participativo. Es el nombre de la iniciativa que invita a los vecinos de Buin a decidir entre los más de 100 proyectos postulados por sus mismos habitantes. Las votaciones se realizarán en todos los distritos de la comuna. Las votaciones me parecen excelentes. Es un proceso mucho más rápido y el conteo se me imagina que va a ser mucho más expedito. La comunidad es la que decide y eso yo creo que es una acción bastante democrática y yo creo que esto hay que cuidarlo. 220 millones de pesos dispone el municipio para mejorar la calidad de vida de su comunidad. Áreas verdes, tecnología para recintos educacionales o equipos para la compañía de bomberos son solo algunos de los proyectos postulados en los 10 distritos de Buin y que deben ser difundidos y promocionados por sus mismos creadores. Actualmente estamos ocupando los uniformes históricos de la primera y si usted nos da su voto en el Yo Pino estaríamos ocupando uniformes nuevos. Comprar todos los uniformes de trabajo de nuestra brigada juvenil que son los futuros bomberos, son niños que van desde los 9 a los 17 años. Tenemos su equipo completo para las prácticas ya que actualmente ocupan nuestros trajes antiguos y por otro lado equipamiento para nuestra primera compañía como son detectores de gases que nos sirven para la emergencia y sistemas de iluminación. Promover la participación ciudadana es el objetivo de esta iniciativa que ahora se realizará por primera vez en formato electrónico. Un sistema que ya ha mostrado buenos resultados en Bélgica y Filipinas y que sería más eficaz que el tradicional sistema. El server prevé que va a recibir votos de 1 metro 20 de altura. En Arica ya existieron votos de este tamaño, grandes. Hoy día nosotros podemos hacer votos mucho más pequeños en una pantalla y por tanto soluciona el problema de los grandes votos o que se le llaman sábanas de votación. Un problema resuelto por la nueva modalidad de voto electrónico que tendría un valor muy similar al sistema hoy vigente en nuestro país, el del papel y lápiz grafito. Todos los vecinos que vengan este lunes feriado a sufragar desde los 14 años de edad adelante van a encontrarse con estas maquinitas modernas, confiables, fáciles, pedagógicas para que todos voten con absoluta confianza y rápido. La iniciativa ya fue aprobada este domingo por los vecinos de Buin en el ensayo de las votaciones electrónicas y se espera que este lunes participen más de 10.000 personas. Gracias.